Este próximo 13 de diciembre se realizará la fiesta patronal de Santa Lucía del Camino, pero este 4 de diciembre dieron inicio a las actividades religiosas. Mediante cuetes y el tradicional sonido de la chirimía, se convocó a los feligreses a participar en la mayor celebración de este municipio. Este año, el presidente municipal Galdino Huerta Escudero y su esposa Carmen López Vélez de Huerta son los mayordomos y encargados de celebrar esta gran tradición de Santa Lucía del Camino. Hoy empieza la fiesta, hoy es 4 de diciembre, se hace la rendida de culto por parte de la autoridad municipal hacia la Virgen y bueno pues hoy es el inicio de todas las fiestas de diciembre aquí en Santa Lucía. Recordar que el día 13 de diciembre es la mayordomía y hacer la invitación a los pueblos y con vecinos para que nos acompañen. Estamos orgullosos de poder celebrar estas fiestas con nuestros amigos, con nuestros paisanos acá, conurbados por supuesto para poder pues unir al pueblo y bueno hoy empieza la actividad con esta rendida de culto donde recibimos a todos los pueblos hermanos, estoy hablando de Santa Cruz Amilpas, San Sebastián Tutla, San Agustín Yatareni, Santa Cruz, San Francisco Tutla, también Santa Cruz Amilpas. En fin, vamos a recibirlos y bueno vamos a convivir con ellos después de la misa por supuesto de las 6 de la tarde que tenemos, una convivencia con cada uno de ellos y por supuesto con los habitantes que nos acompañan de esa población. Para dar inicio se realizó un convite en el cual autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal Galdino Huerta Escudero y amenizado con bandas de música recorrió las principales fiestas del municipio. Más tarde se realizó una misa en acción de gracias y en honor a Santa Lucía del Camino. Inmediatamente después el presidente municipal Galdino Huerta Escudero y su esposa Carmen López Vélez de Huerta ofrecieron a toda la comunidad un convivio en la explanada municipal. Esto solo es el inicio de la gran celebración a Santa Lucía del Camino que se llevará a cabo este 13 de diciembre. Tengo la oportunidad, la fortuna de ser el mayordomo de esta fiesta y bueno pues hacerle la invitación a todos mis amigos, compadres, familiares, por supuesto a la población en general tanto de Santa Lucía como de los pueblos y curvecinos para que nos acompañen ese día. Con imágenes de Mónica Martínez informó para MBM Televisión Carime Cruz.